Buenos días muchachos, aquí, intentando, ay dios mío, pasear con mi perra, metiéndome al campo, hay una vueltica, pero este hijo de madre no para, es un nervio, ah, intento que quede calmadito un ratico para ver, pero nada, que más muchachos, buenos días muchachas, mis amores, como me les va, que pasen un bonito domingo, que me les vaya muy bien, qué pena los pelucados, porque está haciendo un viento, y por aquí vamos, como pueden ver, el viento es impresionante, y además, el caballo lo tengo que hacer más largo, pues menos me lo puedo acomodar, vale, un abrazo a todo el mundo, que me les vaya muy bien, que la pasen muy rico todos, besos, mordiscos y caricias por todos lados, vale, eh, doña, se le piensa, se le quiere, adiós pues.